Amigos, amigas, ¿Cómo están? Espero estén teniendo una excelente noche. Lorenzo Córdoba se está desmoronando, se le está cayendo todo el teatrito a Lorenzo Córdoba al decir que no podía hacer este ejercicio democrático que pide la ciudadanía que es la revocación de mandato por falta de dinero, por falta de presupuesto. Este señor salió a decir que ellos sí podían cancelarlo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les dijo que estaban obligados a realizar este ejercicio y que si era necesario ellos, el INE, tenía que ajustar su presupuesto. Y les valió gorro. Lorenzo Córdoba convocó a una sesión extraordinaria de diez horas, votaron en contra, seis, seis, este, a favor de que cancele cinco en contra y cancelan el proceso de revocación de mandato. Justo ahora, una consejera del INE, fíjense nada más, una compañera, una misma compañera de Lorenzo Córdoba, está hablando sobre el tema y está reconociendo que Lorenzo Córdoba cometió un grave error. Está reconociendo que Lorenzo Córdoba se equivocó y ella misma dice que no tienen, en el INE, no tienen ningún fundamento jurídico para haber suspendido la revocación de mandato. Entonces, con esto nos confirma que sí cometió un delito. Y como le dijo la Suprema Corte, si no acatan esto, podrían incluso incurrir en faltas penales, ya se le demandará a Lorenzo Córdoba y a estos consejeros ante la Fiscalía General de la República. Bien, vamos a empezar con toda esta información, se me hace muy importante, y vámonos directo a esto de lo que les estoy hablando. Miren, dice aquí, la decisión adelantada es una suspensión temporal de revocación de mandato. Esto lo dijo la consejera que fue una decisión adelantada, que no se debió de hacer, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo, miren, Carla Humrey, consejera del INE, calificó como una decisión adelantada lo que la mayoría del Consejo General determinó respecto a la suspensión temporal del proceso de revocación de mandato. Y ella decía esto, fue una decisión adelantada, no tuvimos que haber discutido ni siquiera, o sea, dice, ni siquiera tuvo que haber una sesión extraordinaria. Dice, es un mandato constitucional el que debe cumplir el INE legal y constitucional, justamente para llevar a cabo la revocación de mandato. Carla Humrey está diciendo que la Constitución se los exige, que es completamente legal y que lo tienen que hacer. Y fíjense lo que publica. Yo, lo que dice, yo a título personal, dice esta consejera del INE, compañera de Lorenzo Córdoba, creo que no tenemos ningún fundamento jurídico para haber suspendido, como se hizo ayer, por mayoría, con la cual no estuve de acuerdo. Diversas actividades de revocación de mandato. Dice aquí, en entrevista con Liliana Sosa, Carla Humrey indicó que existen muchas maneras de abatir costos y ello no significaría tener elecciones patito o reducir la seguridad del proceso. Y decía ella, creo que se está viendo a la revocación de mandato como si fuera un proceso electoral y reducir costos no quiere decir reducir estándares de calidad o seguridad, ni tampoco quiere decir que tengamos que tener, como se dice por ahí, elecciones patito. Esto lo está diciendo una propia consejera del INE, compañera de Lorenzo Córdoba. Esta consejera, creo que es importante que lo recalquemos, esta consejera votó en contra del proyecto, ella estaba a favor de que sí se hiciera la revocación de mandato. Esa serie de consideraciones, consejera de la Cruz. En contra. Consejera Adriana Favela. En contra. Consejero Martín Fass. En contra. Consejera Carla Humrey. En contra. En la sala, quienes estén a favor. Gracias. En contra. Es aprobado el proyecto por seis votos a favor, cinco votos en contra. Miren, acá, cuando se llevó también una parte de esto, se llevó de una forma virtual, como lo estamos viendo, y sí exhibieron los nombres, ¿no?, de quienes votaron en contra, pero no exhibieron los nombres de quienes votaron a favor. ¿Quiénes fueron los que votaron a favor? O sea, que se cancelara, pues fueron ellos. ¿Cómo votaron los consejeros? Lorenzo Córdoba votó a favor a que no se haga la revocación de mandato. Norma Irene en contra. Carla Astrid Humrey, de la que estamos hablando, en contra. Uquip Espadas, en contra. Ciro Murayama, a favor. Martín Fasmora, en contra. José Roberto Ruiz, a favor. Adriana Favela Herrera, en contra. Claudia Zavala, a favor. Daniel Rabel, a favor. Y Jaime Rivera, a favor. Bueno, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ellos ya sabían que les iba a alcanzar para echar abajo la revocación de mandato, valiéndoles gorro lo que dijo la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. El INE está obligado legalmente a hacer la consulta, ¿sí? Que incluso vean lo que lo que dijeron. El INE debe realizar la consulta sobre revocación de mandato programada para el 10 de abril del año próximo, o de lo contrario, podría incurrir incluso en responsabilidades penales. Esto se los advirtió la Suprema Corte. Y dice aquí, es improcedente la suspensión respecto a que el INE no tenga que hacer ajustes a su presupuesto. ¿Cómo se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expide la ley federal de la revocación de mandato? ¿Y qué dice el artículo cuarto transitorio? Advierte que el INE debe hacer los ajustes presupuestales que fueran necesarios para realizar para la realización de la consulta. O sea, está diciendo, se ajustan, se aprietan, no sé cómo le hagan, pero ustedes la hacen porque así lo dice la Constitución y legalmente es así. Ajá. Hoy, chéquense nada más. Ella es Carla Humrey, de la consejera del INE, de la que estamos hablando. Ella votó en contra, o sea, ella votó porque sí se haga la revocación de mandato y es quien hoy está echando de cabeza a Lorenzo Córdoba de que se equivocó y de que sí cometió delitos. Cabe señalar, y lo tenemos que señalar, Carla Humrey, mire nada más, es la actual esposa de Santiago Nieto, es la que está diciendo esto. Fíjense nada más, la actual esposa de Santiago Nieto, consejera del INE, a favor, ella estuvo a favor de la revocación de mandato, votó en contra de ese proyecto y dijo lo siguiente, vamos a escuchar con atención. ¿Se viola o no se viola esta decisión un mandato que ya estaba establecido por otro instituto, por otro poder? Bueno, en particular, claro, presentamos una controversia constitucional, la corte determinó que no podía suspender o concederlo con suspensión porque en ese momento no se había generado ningún agravio. Fíjense nada más, desde ahí vamos a empezar, la corte dijo que no se debía suspender, la corte le ordenó al INE que no lo podía suspender porque no había agravios. Vamos a seguir escuchando. Contra el presupuesto del instituto, yo estoy de acuerdo con ello, todavía no sabemos si se cumplan los nuevos requisitos para organizar la revocación de mandato, en particular dos. Fíjense en lo que dice aquí, escuchemos, dice, va a hablar por ella, escuchemos. Los requisitos para organizar la revocación de mandato, en particular dos, el primero reunir los 2.7 millones de firmas, el segundo es que sea este el porcentaje de 3% en distintas 17 entidades federativas, y creo que, bueno, fue una decisión adelantada, fue una decisión que no tenemos, no tuvimos que haber discutido ni siquiera el día de ayer. Ni siquiera tuvimos que sesionar, ni siquiera debió de existir esa sesión extraordinaria. Ni siquiera. Y la hizo Lorenzo Córdoba. Vamos a seguir escuchando. Creo que es un mandato constitucional el que debe cumplir el INE legal y constitucional justamente para llevar a cabo la organización de la revocación del mandato, y en ese sentido, pues, el incidente de suspensión que se resolvió, pues, claramente establece que no se ha actualizado ninguna situación al instituto, y que, por tanto, no podemos alegar ahora este supuesto, porque todavía no estamos en el momento de determinar si tenemos o no que llevar a cabo esta revocación del mandato. Fíjense lo que dice Carla Honroy. Tenemos, o sea, no es opcional, tenemos que llevar a cabo esta revocación de mandato, porque es un mandato constitucional, algo que Lorenzo Córdoba no acaba de entender, y lo hizo. Y parece que Lorenzo Córdoba no midió lo que estaba haciendo, porque hoy se le viene una broncota con la que efectivamente no solo lo podrían destituir, sino hasta lo podrían llevar a prisión. Creo, además, que hay muchas formas en las que se pueden minimizar, por decirlo así, o abatir costos. Creo que se está viendo la revocación del mandato como si fuera un proceso electoral, y reducir costos, no quiere reducir, no quiere decir reducir estándares de calidad ni de seguridad, y tampoco quiere decir que tengamos que tener, como se dice por ahí, elecciones, Patito. No. Así lo dice Carla Humble, o sea, dice, claro que podemos hacer ajustes presupuestales, y el hecho de que digan que no hay dinero no quiere decir que se va a hacer mal, que se va a hacer falta de seguridad, que no va a haber calidad en en este proceso de de revocación de mandato, o de que se haría una consulta Patito. No, podemos hacerla bien. Esto lo dice la propia consejera del INE, así como lo están escuchando. Ajá. Miren. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación ya le había advertido a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, y a todos los consejeros, en general, a todo el INE, iban a haber sanciones si el INE impide el sondeo de la revocación de mandato. Lo impidieron. Ya lo hicieron. Y la Suprema Corte les advirtió que los podría sancionar, incluso con causas penales. Ojo con esto. Incluso con causas penales. Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena, tras esto que ocurrió, salió a hablar esto. Ante suspensión temporal de línea a la revocación de mandato, la Cámara de Diputados presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República. Denuncias penales. ¿Sí? Porque la misma Suprema Corte le advirtió a Lorenzo, le advirtió a Ciro Murayama, le advirtió a todos los consejeros del INE que no podían hacer eso porque estarían violando la ley. Estarían pasándose por el arco de triunfo. La Constitución. Ajá. Entonces, hoy, Mario Delgado salió a hablar también del tema. Esto pasó justo hoy. Y dice, Delgado, Mario Delgado, urge a realizar juicio político contra consejeros del INE que decidieron posponer la revocación de mandato. Este tema del juicio político ya lo viene hablando Fernández Noroña desde hace un tiempo. Y hoy Mario Delgado lo está retomando y está diciendo, pues sí, urge que hagamos un juicio político. E incluso hizo un llamado a la bancada de Morena y aliados a tomar ya cartas en el asunto. Es inédito en nuestro país que por la vía administrativa se pretenda cancelar un derecho político. Esto es materia suficiente para que la Cámara de Diputados llame a juicio político a las consejeras y consejeros que han votado en contra de esta suspensión porque se están oponiendo claramente al artículo veintinueve constitucional. Entonces le hacemos un llamado a nuestra fracción parlamentaria y a sus aliados a que apuren el juicio político en contra de estos. Dice Mario Delgado, hacemos un llamado a los diputados, a los aliados, que se apuren ya a realizar este juicio político en contra de Lorenzo Córdoba. Dice Fernández Noroña, están violentando la democracia, Noroña pide juicio político a Córdoba y Murayama. Repito, Noroña desde hace un tiempo, es algo que se tiene que hablar y reconocer incluso, ha venido hablando de este tema que urge justamente lo que dijo Mario Delgado ahorita, un juicio político. No se puede tolerar. Yo estoy planteando que se convoque a la comisión permanente de inmediato, la próxima semana de emergencia, está hasta el 7 de enero, es demasiado tiempo. Sé que los órganos legislativos están trabajando las de las recursos jurídicos para responder a semejante despropósito del INE, pero quise compartir una reflexión de mi posición respecto a esta oprobiosa, lamentable, repudiable e inaceptable decisión del INE que desacata sus obligaciones constitucionales y genera una franca provocación a las instituciones republicanas del país. No es un poder el INE, que se creen, no es un poder. Hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Son ni más ni menos y ellos no pueden seguir violentando la Constitución como lo han hecho, teniendo sueldos muy por encima, tres veces más que el presidente de la República, que el compañero presidente en este caso, y no tienen ninguna facultad para determinar con el eufemismo de aplazar temporalmente, fijar ninguna fecha por falta de recursos, como si fueran a aparecer mágicamente los casi 4 mil millones que exigen, están secuestrando los procesos democráticos del país y exigen liberar los 4 mil millones de personas para rescate. Eso es lo que están haciendo, son una pandilla de delincuentes. Eso es lo que son los seis consejeros que hoy votaron por aplazar la consulta de revocación del mandato. Un hecho gravísimo que pone en una crisis política muy seria a las instituciones de la República y que pone a prueba el marco legal que pretenden violentar impunemente y que no se los vamos a tolerar, no se los vamos a permitir. Esto dijo Fernández Noronha, ¿no? Donde también promueve justamente este juicio político para estos personajes, para estos consejeros del INE, que pareciera que efectivamente, como lo dijo Marcelo Ebrard, solamente están haciendo politiquería, no están defendiendo la democracia, que ese es el sentido del INE. Marcelo Ebrard escribió esto, miren, posponer la revocación de mandato busca evitar que en esa consulta se confirme la alta aprobación del presidente López Obrador, pero chéquense lo que dice aquí. Prevalece un cálculo político desde el INE, dice Marcelo Ebrard, están haciendo politiquería a favor, por supuesto, de la oposición, todo en contra de Morena. Algo que dijo bien cierto Ricardo Monreal, desde hace unos meses, semanas, días, ya meses, meses, el INE ha venido actuando resoluciones y todo lo que hace para afectar a Morena, en contra de Morena. ¿Por qué Morena? Porque es el partido del presidente. Y dice aquí Marcelo Ebrard, el discurso desde el INE de defender la democracia se desmorona, ojalá recapaciten, a nadie conviene. Marcelo Ebrard tiene toda la razón, esto es politiquería. Sí, miren, aquí tengo en PDF la ley general en materia de delitos electorales, aquí están, la ley, la ley general en materia de delitos electorales, sí, texto vigente, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, dos mil veintiuno. Bueno, en la ley general en materia de delitos electorales, en el artículo ocho, que vamos a leer ahorita para que podamos entender que Lorenzo Córdoba la regó y por supuesto que cometió un error gravísimo, aquí está, dice el artículo ocho, se impondrá de cincuenta a dos cientos días multa y prisión de dos a seis años al funcionario electoral que que dice aquí, que dice el cinco no entre, no, a ver, a ver, aquí está el dos, se abstenga de cumplir sin causa justificada con las obligaciones propias de su cargo en prejuicio del del proceso electoral. ¿Y qué dijo hoy la consejera del INE, compañera de Lorenzo Córdoba, que fue una decisión adelantada? ¿Y qué dijo ella? Incluso dijo, yo lo voy a decir, pero a título personal, aquí está. Esto es lo que dijo la consejera, de acuerdo a lo que acabamos de leer en el artículo ocho, inciso dos, yo a título personal creo que no tenemos ningún fundamento jurídico para haber suspendido. No hay razón, dice ella, para haber suspendido como se hizo ayer, viernes, por mayoría, con la cual no estuve de acuerdo. Dice ella, no tenemos razón, no tenemos fundamento jurídico para suspenderlo. ¿Y qué dice la ley? Se va a castigar con dos años, hasta seis años de cárcel, de prisión, al funcionario que se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo en prejuicio del proceso electoral. Se está confirmando, tu propia compañera de Lorenzo Córdoba, consejera electoral, que por cierto votó en contra del proyecto de Lorenzo Córdoba, está diciendo, sí hubo una falta, sí hubo un delito, sí, sí lo hubo, y aguas, 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 lorenzo Córdoba, aguas, aguas, consejeros, porque ustedes ya se están pasando de la raya, y los mismos senadores, ya no solo en la Cámara de Diputados, senadores de Morena, amagan con juicio político contra consejeros del INE, anunciaron que solicitarán el proceso contra Lorenzo Córdoba y Curo Murayama, en caso de que se avale la propuesta de aplazar los trabajos de la consulta de revocación de mandato, pues ya lo aplazaron, ¿sí? Y no solo eso, aguas, porque se acaban de echar encima a la jefa de gobierno y a diecisiete gobernadores de la 4T. Gobernadores de la 4T se unen contra el INE y piden reconsiderar decisión sobre la revocación. Aseguran que la suspensión de la consulta atenta contra los derechos políticos de la ciudadanía. Al igual que el dirigente de Morena, ahora son los y las gobernadoras de la 4T que se unieron para criticar y reclamar al INE, reconsideren la decisión tomada respecto a la consulta de revocación de mandato que estaba planteada para marzo del dos mil veintidós. El propio Mario Delgado publicó esto. Las y los gobernadores de la 4T se manifiestan en favor de la democracia participativa del derecho del pueblo de México a ejercer diariamente. El INE no puede limitar la democracia. Y aquí está esta carta, aquí está esta carta, donde está firmada, como ustedes ya lo están viendo aquí en la pantalla, por los gobernadores de la 4T, por los gobernadores de la 4T. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya había anticipado que no podían hacer eso porque estarían cayendo en un delito. La propia Suprema Corte de Justicia ya se los había advertido y les valió gorro. Deberían de estar promoviendo los del INE este método democrático. La democracia participativa, porque la democracia no se agota nada más en el día de la elección constitucional. Es una forma de vida. Pero son muy conservadores. Los que están en el INE, a lo mejor me equivoco y hoy nos dan la sorpresa, porque ya la Corte resuelve que se tiene que llevar a cabo. Ya son chicanadas. Son tácticas dilatorias. Parecen abogados huisacheros. Pero el fondo ya está resuelto. Queda lo que nos importaba. Y fíjense, ahora sí que, ¿cómo diría el finado Juan Gabriel? Las vueltas que da la vida. Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban de la democracia participativa, de la consulta, del referéndum, del plebiscito, de la revocación del mandato. Y de repente cambian. Por completo. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, cuando se empezó a hablar de la revocación del mandato, toda la oposición decía, sí, lo vamos a sacar en el 2022, bla, 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 bla. Llega en 2022, el presidente llega con una aceptación del setenta y tantos por ciento, llega como el segundo, y corríganme porque yo vi encuestas, pero a lo mejor me estoy equivocando, que ya lo consideran como el primero en todo el mundo. Encuestas, a nivel global, a nivel mundial, donde califican al presidente López Obrador como el segundo líder, como el segundo líder con más aceptación a nivel global, a nivel mundial. Por eso digo, corríganme, porque ya había encuestas que están diciendo que ya rebasó y es el número uno. Entonces, llega, se acerca a 2022 con esos números del presidente y qué dicen los opositorios, qué dice el PRI, PAN, PRD. No, 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 ya no queremos nada de eso, porque lejos de poderlo sacar, vamos a quedar otra vez en vergüenza. Martín Cano López, dice un mini chayotín, Mr. Juca, gracias por informar con honestidad. Muchas gracias, mi estimado Martín. Un abrazo, te lo agradezco mucho. Amigos, amigas, eso ha sido todo. Espero les haya gustado la información, muchas gracias por haberme acompañado, gracias por supuesto por darle me gusta al video, por compartir esta información a través de todas sus redes sociales y hoy lo estamos viendo. Lorenzo Córdoba definitivamente se le está cayendo por completo la máscara. Hoy, ahora, una consejera del INE, una de sus propias compañeras, dice que no había fundamento jurídico para hacer eso. Lo echa de cabeza a Lorenzo Córdoba y reconoce que sí la regó, que sí cometió un delito. Amigos, que tengan una excelente noche, muchas gracias y nos vemos en una próxima nota. Bye. Gracias. 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 Gracias.